...investigación seria con relación a estas dos mundiales, a estas dos sedes. Y ahí dijo, bueno, en algún momento, pero temprano, acá puede llegar a haber algún tema de involucrados europeos y sudamericanos con el tema del voto, porque los 25 votos, no es de América, los 25 votos son miembros de la FIFA en todo el continente. Creo que el continente americano tiene solamente cuatro. Por lo cual, ahí sí, pensé que efectivamente vino este problema. Ahora, lo que no tenía dimensión es todo el resto. Pensé que iba a ser algo puntual para el tema de los mundiales. Guillermo Tofoni, le agradecemos muchísimo su tiempo. Ha sido usted muy gentil y muy amable.